Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tuya llama me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Si te veo amor Del otro lado No voy a dudar Todo lo que veo Más todo lo que siento Si te veo amor Del otro lado Yo voy a cruzar Todo lo que tengo Es todo lo que intento Un carnaval Un carnaval Un río bravo Una calle en contramano Un hospital Abandonado La oscuridad De corazón yo voy andando De tu mano Si te veo amor Del otro lado No voy a dudar Todo lo que veo Todo lo que veo Más todo lo que siento Si te veo amor Del otro lado Yo voy a cruzar Todo lo que tengo Es todo lo que intento Es todo lo que intento Un temporal Un circo malo Una playa sin verano En espiral Abandonado La claridad De corazón yo voy andando De tu mano Sin ganar Sin ganar Sin ganar Vos no mentís No está tan mal Nada mal A ser tan lindo A ser tan lindo A ser un puente De verdad Todo para vos Hacer hermoso A ser un puente Sobre el mar Solo para vos Solo para vos De tu lado Yo voy a cruzar Todo lo que tengo Es todo lo que intento Un carnaval Un río bravo Una calle En contramano Un hospital Abandonado La oscuridad De corazón Yo voy andando De tu mano 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 De tu mano